Seguimos, seguimos platicando, seguimos charlando, seguimos conversando con nuestro amigo Alex Márquez, mexicano de origen, rector del Instituto de Investigaciones Empresariales del Futuro. Así que preguntaba, preguntaba exactamente a qué se dedica esta institución, cuéntanos un poquito y luego a partir de ahí nos dedicamos a otros temas como por ejemplo el tema de la PEG, el tema de la economía y un poquito las cosas que está pasando en México. Nos interesa mucho a nosotros los peruanos y al resto de las personas que nos siguen en este programa de economía y desarrollo. Cuéntanos un poquito qué hace el instituto que te diriges Alex. Con mucho gusto. Nuestro instituto se dedica a la investigación en campo, todo aquello que está en el entorno de las empresas para conocer estas fuerzas que apoyan o no apoyan a las empresas. Nos dedicamos a inspirar, a motivar empresarios para que logren mejores niveles de estrategia. Les infundimos ambición, creatividad, estrategia y sobre todo la disciplina de aprender a pensar en tiempo futuro. Nos dedicamos a recorrer la República Mexicana, hemos estado en más de 300 ciudades, en más de 10 países de Latinoamérica, pues impartiendo conferencias y seminarios que son el fruto de las investigaciones. Y un par de veces al año salimos por el mundo a los países más desarrollados como espías, como investigadores para encontrar todo aquello que nos puede nutrir. Inspirados un poquito en los japoneses de la posguerra, que salían con sus pequeñas cámaras y llegaban a Estados Unidos, a Europa, sacaban fotos secretas, regresaban a Japón y japonizaban aquellos productos para comenzar a crear sus primeras empresas y empezar a desarrollar su economía. Entonces, hacemos eso, cultivamos todo lo que se requiera para que el empresario se pueda proyectar y cambiar sobre todo su mentalidad, su mindset y tener un poquito más de autoestima, de inteligencia social, de inteligencia empresarial y sobre todo la disciplina de la futurología. Porque el futuro no se adivina, se construye con ideas y conocimientos nuevos y pues aprender a pensar en tiempo futuro es todo un arte que requiere mucho, mucho entrenamiento. ¿Cuáles son, digamos, los resultados o los descubrimientos de esas investigaciones que ustedes hacen que podías compartir, me imagino? Bueno, los resultados han sido el crecimiento y el florecimiento específicamente de ciertas empresas con las que hemos trabajado a lo largo de los años. Hay una, por ejemplo, una empresa franquicia de comida japonesa que realmente es mexicana, que se llama Sushi Ito, a quien conocimos en su mera fundación y que desde el principio estuvimos cerca de ellos. Hoy, pues, es la cadena de restaurantes japoneses más grande de México y de Latinoamérica y pues ninguna cadena japonesa tiene el número de sucursales que tiene esta y es el resultado de toda esta inyección de ideas, de conocimientos. Así que, digamos, nuestra medición es el éxito de las empresas a las que asesoramos, para decirlo rápidamente. ¿Pero qué se puede aprender de esas novedades, de esas experiencias, de esos resultados de esa investigación? ¿Cómo podemos replicar en otras realidades, en otros negocios similares o no? O sea, experiencias puntuales que pueden ser, digamos, imitables, por decir de alguna manera. Definitivamente. Partimos del principio de que grandes puertas giran sobre pequeñas bisagras. A veces, pequeños secretos, pequeñas técnicas, pequeños trucos hacen una diferencia abismal tremenda. Esto que aprendemos, por ejemplo, en un recorrido que hicimos en Toyota, en Nagoya, en Japón, dentro del grupo venía un ingeniero electromecánico de los más conocidos en México. Y en las líneas de producción de Toyota, había una serie de aprendizajes que se los trajo. Y a la fecha dice, gran parte de lo que he cambiado en mi empresa es lo que yo aprendí en esa visita a esa fábrica. Él tal vez nunca hubiera ido por sí mismo, no le habría visto interés. Pero cuando llevas a la gente de la mano, le enseñas, le explicas, lo sensibilizas, esa persona empieza a hacer el traslado, la implementación. Nosotros creemos que en el caso de Latinoamérica es mejor implementar que inventar. No estoy en contra de la invención, desde luego. La invención es lo más importante. Pero habiendo ya tantas cosas inventadas en el mundo, hay veces que los implementadores podemos ser más útiles, porque podemos en un periodo de tiempo más corto, más realista, darle vida a una tecnología en una empresa que pueda florecer más rápidamente. Y esto es lo que... ¿Algo así como copiar y mejorar? ¿Esa es la idea? Sí, bueno, los japoneses tienen un juego de palabras. Dicen manabu, manebu. Esto quiere decir aprender, copiar, aprender, copiar, aprender, copiar. Y esto que los japoneses hicieron con toda la industria americana y europea, los chinos se lo hicieron a los japoneses, porque cuando Deng Xiaoping salió y se dio cuenta que con el comunismo se iban a morir de hambre eternamente, en sus primeros viajes a Japón, aprendió esto del manabu, manebu, y dijo, los chinos vamos a aprender de los japoneses, y lo primero va a ser este tren bala, el Shinkansen. En China vamos a empezar a hacer trenes mejores que los japoneses. Así que fue, como decimos, machetazo a caballo de espadas. Los japoneses copiaron a Occidente, pero los chinos copiaron a los japoneses. Y el que más rápido asimila las tecnologías, muchas veces, es el que más rápido progresa. Bueno, a final de cuentas, los inventos no pertenecen a quienes los inventan, sino a quienes son capaces de patentarlos. Esto es la historia de la revolución industrial, y tenemos que admitir que así ha sido. Entonces, aprender rápido, implementarlo y patentarlo, yo creo que es el camino del éxito, ¿no? Claro, es que el aprendizaje es mutuo, ¿no? Porque nadie es patrimonio de nadie, por lo tanto, diría más o menos en la época de los incas, hoy, pues la papa, el maíz, y tantos productos peruanos que luego, pues, han servido para lo que es la alimentación del mundo, ¿no? Entonces, ahora, pues, todo el mundo produce la papa, todo el mundo produce el maíz, todo el mundo produce la quinoa, todo el mundo produce el tomate, que son productos peruanos, originales de la época de los incas. Entonces, oye, pues, ¿cómo funciona el mundo? Así que, igual, los chinos aprendieron de otros, y los chinos aportaron muchísimo a la cultura mundial, a la cultura universal, como los ingleses, los romanos, los griegos, ¿no? Así que, por ahí va el mundo. Así que, apasionante tema. Alex, vamos a nosotros, en Perú, llevar a cabo el famoso foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Lo que se va a llevar a cabo en noviembre, exactamente, es la tercera vez que hacemos en el Perú. La primera fue en el año 2008, luego fue en el año 2016, y este es la tercera, el tercer evento que organizamos aquí en el Perú. ¿Cuáles son tus expectativas de este foro? Bueno, mirando un poco el foro internacional, finalmente, no es que sea un foro que beneficie a la Perú, sino que todos los países de Asia-Pacífico están invitados a asistir. Son 21 países, en realidad, son 20 países, porque lo separan Hong Kong como un país. Bueno, realmente Hong Kong es parte de China. Así que, son 20 economías que estarán presentes en ese foro. Tendremos la ocasión de recibir a Xi Jinping, al presidente chino. No sé si el presidente de los Estados Unidos vendrá. También está Rusia, que forma parte de este APEC. ¿Qué expectativas, digamos, te genera? ¿Qué crees que puede salir de ese foro económico Asia-Pacífico? Muchas y excelentes cosas, Tocayo. Yo creo que APEC es una de las grandes esperanzas del mundo. Desde su fundación la hemos seguido y creemos que es fundamental. Recordando que el 55% de la producción del planeta Tierra se genera en los países de la cuenca del Pacífico y que este invento de APEC que se le ocurrió a un australiano y que lo apoyó Japón y que luego Bill Clinton vino a impulsarlo y demás, se ha convertido en la envidia del mundo entero. Yo creo que los países que colindamos al Pacífico estamos privilegiados, pero necesitamos conocernos más. El conocernos es la diferencia de todo y creo yo que un foro como APEC permite que todos estos países protagonistas nos entrelacemos y creo que es formidable. O sea, APEC yo creo que es el de todos los bloques el más optimista, el más positivo, el más poderoso, el más práctico, el más reciente y pues esto de que Perú sea por tercera vez sea el anfitrión, buenísimo, definitivamente buenísimo. Pero pues ahí vemos que en APEC está Estados Unidos, China y como bien acabas de decir, hasta Rusia. Entonces, mientras que estamos divididos con BRICS, en APEC estamos unidos. Por eso digo que somos jugadores que estamos en varios clubes al mismo tiempo, pero yo prefiero poner siempre los clubes los más abarcadores, los más dinámicos. Y yo creo que APEC es el number one en el mundo y esto que viene para Perú y esa inauguración del puerto de Shanghai, que venga el presidente de China y además hasta el aeropuerto, ciudad-aeropuerto, que van a ser la envidia de toda Latinoamérica. Pues yo creo que es el año de Perú y noviembre va a ser un momento de fiesta. Pero yo me pregunto, ¿cuántos peruanos estarán conscientes de la importancia que tiene APEC para el país y lo mucho que puede derramar en el Perú si todos entraran un poquito más a conocer esto, verdad? ¿El conocimiento o el desconocimiento? Claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero siempre y cuando que esos foros, esos debates se traduzcan en algo tangible, en algo que finalmente beneficie a millones de peruanos que están en una situación de extrema y pobreza, pobreza total. Entonces, como que ven eventos de este tipo tan lejanos y eso pasa casi en toda América Latina, lo pasa en México, que forma parte de este foro. Eso es un tema que no se visibiliza o no se entiende mucho, porque si bien hay una serie de foros económicos, bloques económicos norte, centro y Sudamérica, pero que los bloques al final terminan siendo un poco foros más de acercamiento diplomático, pero que para la inmensa mayoría de latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos, pues como que eso no se traduce en cosas, repito, tangibles. Entonces, por eso, por eso que muchos lo ven como muy lejano. Pero bueno, al margen de eso, México es una economía importante, últimamente está dando mucho lustre, se está notando la presencia de México en distintos foros internacionales, y creo que en los últimos cinco años ha dado buenos resultados económicos. No sé cuál es tú, tú eres mexicano, me gustaría, nos gustaría, hay mucha gente que nos sigue, que conocí este, la versión de un mexicano acerca del gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas y qué viene después con Claudia, Claudia Chimbao, que es la próxima mandataria de México? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu balance sobre la economía, si quieres, la política en general de México? Con mucho gusto, Togallo, pues como en todo México y en toda Latinoamérica se sabe, López Obrador ha sido uno de los presidentes más polémicos de la historia de México. La mitad de México ama a López Obrador, la otra mitad lo odia. Es una polarización interesantísima, pero bueno, el índice de aceptación de él a nivel mundial está entre los primeros lugares, es innegable. Pero yo separaría la economía y la política y diría, la economía que se llevó a cabo en esta administración ha dado muy buenos resultados, a final de cuentas, no tanto porque haya sido el presidente en lo personal, sino el equipo de personas, porque los países no los dirige una persona, lo dirigen equipos de personas y yo creo que ha habido gente muy competente, porque las reservas del Banco de México están más altas que nunca, la llegada de inversión extranjera, increíble, ha roto récords, vaya el control de la inflación, las tasas de crecimiento, todo lo que hemos tenido en México ha sido verdaderamente estabilizador y se le ha dejado la mesa puesta a Claudia Sheinbaum, que bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum va a, espero que va a dar muy buenas sorpresas, porque pues es una mujer que estudió en Estados Unidos, que trae doctorado, que tiene mucha mentalidad científica, y aunque Claudia es de mentalidad izquierdista, pero su preparación en economía y su enfoque va a ser muy pragmático, yo quisiera compararla un poquito con Angela Merkel en Alemania, que le tocó ser educada en la Alemania Oriental, y cuando se derrumbó el muro de Berlín, abrazó el capitalismo como nadie lo había hecho y se convirtió en la mejor dirigente de la historia de la Unión Europea, porque no hay mejor dirigente en la economía que quien ha vivido el control estatal y se da cuenta de la importancia del equilibrio que tiene que haber entre mercado y gobierno. Aquí entra un poquito lo que decía Ludwig Erhard, el padre del milagro económico alemán, él decía, tampoco he estado como sea posible, pero tanto como sea necesario. Yo por ese lado siento que va a ir Claudia Sheinbaum, va a ser un enfoque que va a buscar equilibrar, armonizar la productividad o la prosperidad, y va a buscar un modelo dual como el que México tuvo durante muchísimos años. A México le llamaron la democratura perfecta, el presidente Charles de Gaulle allá en los años 60, porque el PRI durante 70 años había gobernado, y pues no era democracia, no era dictadura, le puso la democratura perfecta, y fue lo que jaló a México incluso en los tiempos de su milagro económico en los 50. Entonces creo yo que se está regresando un poquito a ese modelo que en el pasado funcionó. Los que somos más de libre mercado no nos fascina, pero yo no soy fanático, yo soy completamente abierto de la mente y me alcanzo a dar cuenta en qué momento podemos ir, como diría Aristóteles, por el justo medio. Ni irnos en el extremo, porque la economía y la política cuando se radicaliza es cuando se destruye. Cuando nos vamos por el camino medio, creo que vamos mejor. Así que esa sería un poquito mi visión de política y gobierno. Bueno, decía que decían, y eso está más o menos conocido, la política no es ni más ni menos la expresión concentrada de la economía, por lo tanto no se puede desligar la economía de la política, ni más ni menos. Merkel, Angela Merkel, 15 años al frente de Alemania, sí, efectivamente es una de las mejores gobernantes de Alemania, ha dejado una buena posición, son los años de auge, ahora mismo Alemania en una crisis profundísima, por esa, digamos, no sé si guerra comercial que ha tenido con China, porque rompió las relaciones comerciales con su principal socio comercial que es Rusia, gracias al gas natural Alemania potenció su industria, su industria pesada sobre todo, pero ahora está prácticamente en una recesión técnicamente hablando. Bueno, entonces, avisoras, avisoras Alex, que México puede estar bastante bien, o incluso mejor que AMLO en los próximos años con Claudia, eso es un poquito tu visión, como futurologo. Sí, mi visión es que Claudia le gustó a los inversionistas, a los grandes hombres del dinero, aquí habría que poner al grupo BlackRock por delante de todo, porque sabemos que BlackRock, sus activos equivalen prácticamente al PIB de toda la Unión Europea, manejado por Larry Fink, un solo hombre, y cuando Larry Fink y BlackRock le gusta algo, a ese le va a ir bien, y creo que BlackRock ya le dio su bendición a Claudia Sheinbaum, entonces habría que comenzar por manejar los altos vuelos de la economía, y saber que por ese lado están todos contentos. Walmart, por ejemplo, hizo toda una reunión y habló de hacer unas inversiones tremendas en todo esto. La gran diferencia entre Claudia y AMLO es que AMLO ama Pemex y ama el petróleo, era una especie como de motivo vida, hacer su refinería y todo, bueno, está bien, pero Claudia ya va sobre las tecnologías verdes, Claudia es especialista, tiene doctorado en todo este tema de las energías alternas, entonces Pemex y el petróleo de México va a ocupar el lugar que le corresponde, pero ya no va a ser la religión de Pemex, la Pemexología que vivió México. Ahora, Claudia, yo creo que va a abrir el abanico y va a equilibrar todo, y todas las empresas que se dedican al asunto sustentable van a encontrar en México también grandes áreas de oportunidad. Pero bueno, el mercado se fortalece y hay algo que debemos de reconocerle a México que es la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es el compromiso de no meternos en la política de ningún otro país, cosa que no lo han cumplido muy bien recientemente, pero no vamos a hablar ahorita de eso, pero es el respeto y el estar bien con todo el mundo. Entonces, México está bien con Rusia, está bien con Ucrania. México está bien con Israel, está bien con Palestina. México está bien con todos. O sea, el pleito de los demás no es el pleito de México. La neutralidad de la política internacional de México yo creo que es una de las grandes fortalezas y eso le es muy útil a Estados Unidos porque nosotros somos un jugador que puede ayudar a Estados Unidos cuando ellos se radicalizan. Entonces, creo yo que por todos lados México está blindado. Tenemos el Tratado de Tlatelolco que nos deja fuera de la carrera atómica. Somos Latinoamérica y somos Norteamérica al mismo tiempo. Eso muy poca gente lo entiende. Una vez un venezolano me decía Oye, Alex, ¿qué cosas son ustedes? Están demasiado al norte para ser Latinoamérica y demasiado al sur para ser Norteamérica. ¿Qué demonios son ustedes? Le dije, somos lo mismo que Turquía en el Medio Oriente. Son demasiado europeos para ser árabes o musulmanes y son demasiado musulmanes para ser europeos. Son el país sándwich que está en medio de los dos continentes. Así que esta ubicación geográfica, nuestros casi 20 tratados de libre comercio, nuestros mercados abiertos con más de mil millones de gentes. Todo esto es fantástico. Y ahora la relocalización de que nos está llegando un mundo de empresas norteamericanas que se trasladan para acá. Y los chinos que ahora se vienen a establecer para ponerle la etiqueta de hecho en México y que pueda entrar a Estados Unidos. Así que la competencia de Estados Unidos y China está produciendo una verdadera explosión de crecimiento dentro de México. Ahí es donde yo hablo de estar bien con papá y mamá. Sí, yo creo que uno de los temas que me parece absolutamente respetable de AMLO es que se, valga la redundancia, respetar la soberanía de los países. La soberanía por sobre todas las cosas. Creo que es lo que predica y yo estoy de acuerdo. Y creo que también estás de acuerdo. La soberanía, independencia de los países. No te metas con el mío porque son cosas mías internamente. Ya me los arreglaré como resuelvo mis problemas. Y esa política de AMLO me parece muy, muy respetable. Y eso es un aspecto positivo a destacar. En cualquier caso, AMLO deja, digamos, la cancha bien preparada a Claudia. Y Claudia construirá, supongo, sobre esa base. Y además, si tienes visto, bueno, de BlackRock, de Larry Fink, pues enhorabuena, ¿no? Porque Larry Fink está en todas partes. Entonces, las inversiones de BlackRock está en todo el mundo. Pero, oye, quizás uno de los más importantes está en China. Y China es lo que es, ¿no? Algunos, bueno, depende con qué, un poco el temperamento de cada uno. Pero sí que, de hecho, es un importante jugador BlackRock, ¿no? Que un poco como que direcciona ciertas economías. Que también es un tema de inversiones, ¿no? Si el gobierno quiere que inviertan todos los fondos que maneja BlackRock, pues enhorabuena. Y que si esos fondos generen riqueza y que esa riqueza que se genera tenga una mejor redistribución entre la gente, enhorabuena, ¿no? Y que los que más tienen paguen más impuestos que los que menos tienen, pues enhorabuena. Si eso no se da, se seguirá seguramente construyendo una sociedad desigual como hasta ahora lo es América Latina. ¿México tiene cuántos habitantes? ¿130 millones de habitantes tiene México? 130 millones. Y yo podría resumir toda la dinámica de López Obrador de estos seis años comparándola con Franklin Roosevelt en Estados Unidos, el New Deal y el Estado de la Bienestar. La palabra bienestar en López Obrador la ha repetido más de 10.000 veces y esa palabra, el welfare, pues la puso de moda Franklin Roosevelt. Entonces... Después de la crisis de 1929. Exactamente, entonces yo creo que lo que Roosevelt hizo en Estados Unidos, AMLO lo hizo en México. Habría que hacer ese paralelismo. Incluso cuando él estaba terminando su campaña en el TEC de Monterrey, le preguntaron oiga, si usted se tuviera que comparar con algún político de la historia de Estados Unidos, ¿con cuál se identifica? Y él mismo dijo Franklin Roosevelt. Así que esta comparación yo no la hice, la hizo él mismo. Y yo me he dedicado a hacer los paralelismos y sí hay muchísimas coincidencias. Roosevelt, pues sí, levantó a Estados Unidos. Fue un gobierno de izquierda, pero gracias a ese gobierno el verdadero comunismo soviético nunca entró a Estados Unidos. Entonces yo creo que también, gracias al enfoque de izquierda de López Obrador, el verdadero comunismo nunca entró a México. Me refiero a los radicales. Entonces yo creo que hay muchos parecidos entre Roosevelt y López Obrador. Sí, 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 yo estoy de acuerdo porque Roosevelt es el que hizo el tema del seguro social para los trabajadores, una serie de obras infraestructuras que lo promovió el Estado. El Estado, no el sector privado, porque el sector privado está hundido en la crisis, en la miseria, por lo tanto, alguien tenía que hacerlo. O sea, bueno, eso del comunismo, otro tema. Yo no creo que dentro de ninguna parte, no ha habido comunismo en sentido estricto ni en Rusia. Así que, bueno, lo dejamos ahí el tema del comunismo. Oye, Alex, tenemos un problema nosotros con los mexicanos. Yo no sé por qué este rollo de que esa relación, cuando debiera ser de respeto mutuo, de cordialidad, resulta que la diplomacia peruana decide una cosa, luego México, luego Ecuador, que como que se están peleando. ¿Cómo ves estos temas? Ecuador interviene en la embajada de México así de la noche a la mañana, cuando eso le diría que era soberanía, por lo tanto no debiera hacerse, en fin. Luego, la presidenta actual de Perú está ahí alicaída totalmente, sin embargo, pues toma esta decisión. ¿Qué te parece esto a ti? Una mirada, digamos, no política, sino mirada objetiva, objetiva, al margen de los sentimientos personales. Pues mira, yo pienso lo siguiente, yo he seguido muy, muy de cerca la relación entre Perú y México desde muchísimos años, y yo, en primer lugar, quiero dar una disculpa al pueblo peruano por la actitud del gobierno de México. Yo creo que aquí se falló en México con esta doctrina estrada de la no intervención. México debería de haber sido más respetuoso con las decisiones internas del Perú y con todo lo que es la presidenta actual. Yo la presidenta actual no la conozco mayormente, pero a mí me parece que hay un emprendedurismo y una dinámica ahorita increíble en proyectos que se están haciendo, pero bueno, entrar a la política es entrar a discusiones y a legatos. Yo creo que México debería de haber sido más respetuoso hacia el Perú y que ahora los problemas que se han dado hasta con las visas y con todo esto es muy, muy penoso y va en contra completamente de lo que yo predico de la Unión Latinoamericana. Yo creo que deberíamos de respetar y que si ahorita tenemos libre comercio entre Perú y México, deberíamos de hacer esas cosas a un lado, decir que la ropa sucia se lava en casa y que no afectara esto las relaciones entre los países. Ahí he visto las filas en la Embajada de México de peruanos que quieren sacar su visa y no los reciben o se las han hecho muy cansada y a todos ellos yo les quiero ofrecer una disculpa porque me apena y no debería de estar pasando esto. Donde deberíamos de estar unidos y que México diga pues qué problema lamentable todo eso que pasó en Perú pero es problema de ellos, se acabó. No meternos. Tú mismo lo acabas de decir y ahí creo que se falló en México en esa doctrina estrada. No sé si ambos, no sé si ambos. Y el caso de Ecuador, ¿qué te parece? Que haya invadido la Embajada de México en Quito. ¿Eso es bueno? No, bueno, está salvaje todo esto. Vaya, son cosas que no deben de estar pasando. Y yo creo que ya, como dicen, lo importante de un problema no es quién lo empezó, sino quién lo pueda terminar. Yo creo que todo eso. Lo que sucede es que nos hemos radicalizado mucho en Latinoamérica, a la izquierda y la derecha. Entonces, si eres azul, si soy rojo, entonces eres mi enemigo, me alineo. Estamos jugando un poquito al Club Azul y al Club Rojo y esto nos está trazando en nuestra famosa integración. Yo creo que no deberíamos de tomarla tan en serio y ponerla, nuestras creencias políticas, pues en otro nivel para radicales ya vimos todo lo que está pasando en Venezuela y no queremos ese tipo de situación en ningún país de Latinoamérica. Entonces, no permitamos que estas cosas lleguen más lejos, ¿verdad? Claro, eso pasa porque a lo mejor hay injerencias, hay intervencionismo, hay intereses geoeconómicos. Esto es un poco la consecuencia de todas estas cosas. Alex, ¿eres futurologo? A ver, una apretada síntesis. Díganos, ¿qué futuro nos depara América Latina en los próximos 5 o 10 años? Y vamos cerrando esta plática interesante. Con mucho gusto, Tocayo. Bueno, pues es buena conclusión. Para ser futurologo tienes que hacer tres escenarios. Las personas que hacen un solo escenario no se llaman futurologos, se llaman charlatanes. Para ser un futurologo serio tienes que hacer tres escenarios que son el deseable, el posible y el previsible. Vamos a rápidamente señalarlos. El deseable es lo que quisiéramos, lo ideal, el optimismo a ultranza. Eso es bien importante. El posible es el realista, es el que si no cambiamos nada, esto es lo mismo que va a seguir pasando. Y el previsible es el pesimista, es el peor de los escenarios que nos puede ocurrir. Como nunca sabemos cuál de los tres va a pasar, en la futurología la primera disciplina es siempre tener el pensamiento triple. Cualquier cosa que tú me digas yo tengo que darte tres opciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el deseable, nos va a ir mejor que nunca, vamos a crecer, nos vamos a integrar, vamos a ser una comunidad latinoamericana, vamos a ser el milagro. Fíjate que si todos los 20 países latinoamericanos fuéramos un solo país y el sueño de Bolívar lo hubiéramos cristalizado, seríamos la quinta economía del mundo, porque sería la suma de todos nuestros pequeños países, que es la única región en el planeta en que tantos países hablen un mismo idioma en tanta extensión territorial. Ah, ese es el deseable, ¿no? El posible, que sigamos igual que siempre, que sigamos con todas estas obras de teatro y estas telenovelas y estos conflictivos tontos ahí tropezándonos, desconociéndonos y que sigamos perdiendo el tiempo hacia otra década perdida. Y el previsible es que llegaran más demagogos y que tuviéramos muchas venezuelas en Latinoamérica y que puede llegar a ocurrir. Entonces, como solamente el señor que está ahí arriba, el jefe, es el que es el dueño del destino de los seres humanos, nosotros los que estamos aquí abajo jugando a la economía, jugando a la futurología, yo creo que tenemos que plantearnos los tres y desde luego enfocarnos al número uno, al deseable, pero pisando los pies sobre la tierra en el posible y cuidándonos del previsible. Y al decir esto, hablo de ser científica e inteligentemente paranoicos, como decía Andy Grob en su libro Solo los paranoicos sobreviven, que tener el delirio de persecución, el encontrar a las casandras de la Iliada, la persona que ve el futuro aterrador y que nadie lo escucha porque está diciendo cosas horribles que nadie quiere oír, esto es lo que nosotros debemos de cambiar y tener los oídos bien abiertos. Entonces, pues ahí están mis tres escenarios, Tocayo, y yo me voy sobre el deseable desde luego en todas mis conferencias porque somos optimistas y porque creemos que los buenos vamos a ganar al final de cuentas. Qué bueno, Alex. Mira, yo tengo una pequeña duda sobre estos tres escenarios. Yo estaba pensando cuando comentabas esos tres escenarios, pensaba sobre el tema de perspectiva. ¿Es lo mismo para ti hacer perspectiva que ser un futurologo? Claro, porque mira, perspectiva es si ocurre esto más esto, más esto, más esto, podemos inferir que va a pasar esto. O sea, las directrices, las flechas de los efectos físicos nos llevan hacia allá. Es el impulso que vamos dando y la proyección de la estadística, de los números, de las consecuencias. Prospectivas son consecuencias sociales, son impulsos, todo esto, sí, claro, prospectiva y futurología creo que van muy tomadas de la mano. O sea, entonces podríamos decirte que eres más perspectivista que hay futurologo o futurologo más perspectivista. De los dos, ya sabes que cuando tengo que escoger ya lo tomo los dos. Bueno, bueno. Y yo quisiera aprovechar y hacer una invitación al público que nos acompaña, mencionarles brevemente, tenemos un club impulsor de la empresa latinoamericana, estamos funcionando como un chat de WhatsApp, es algo muy sencillo que abrimos a raíz de nuestro último viaje donde estuvimos en el Perú con eventos muy bonitos y donde ya comenzamos 20 personas y ya somos más de 500. Entonces, yo quiero invitar a toda la concurrencia si después le pueden compartir nuestro número de contacto, por ahí les dejé una imagen, para que nos manden un saludo en este WhatsApp de este número que les vamos a compartir y con mucho gusto les vamos a enviar regalos digitales que consisten en lo siguiente, el libro de la magia de pensar en grande para ser mejores empresarios, la riqueza de las naciones de Adam Smith para tener un ABC de economía y nuestra esencia de cómo desarrollar Latinoamérica con todas nuestras imágenes. Todo esto se los queremos dar como un regalo a las personas que nos saluden, a nuestro número de WhatsApp, y incluirlos en este club. Perfecto, se nos ha ido el tiempo. Ah, no, aquí nos están poniendo ya la imagen, muchas gracias. Entonces, basta con que nos digan hola, que nos dejen su nombre, su empresa, y en este número automáticamente los damos de alta en el chat y les enviamos este regalo y todos nuestros amigos de los 20 países de Latinoamérica se convierten en tus amigos. Y Tocayo, queremos que seas el primero de que te tengamos en este club dentro de esta transmisión porque tenemos mucho que compartir a futuro y déjame decirte que cada día estamos explorando en todas las fuentes informativas los grandes desarrollos e inversiones de Latinoamérica. Cada día en tu desayuno vas a tener una buena noticia de todo lo que estamos investigando en nuestra región. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, pues igual aquí en Economía y Desarrollo tendrás una tribuna permanente, Universal TV Digital, tiene alcance internacional, estamos en toda parte del mundo, hacemos programa permanentemente, hablamos de temas de economía, de geoeconomía, de geopolítica, de cultura, de educación, de alimentación, son temas que nos interesan muchísimo. Seguro que tendremos una próxima plática, una próxima plática contigo, Alex. Así que, nada, agradecerte una vez más por estar esta tarde con nosotros y hasta una próxima ocasión. Y enhorabuena con tu instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Un saludo a todo el equipo de ustedes. Aquí nos tienen como nuevos amigos en Querétaro y que haya larga vida para este programa, para Economía y Desarrollo y lo mejor del mundo para ti y a nuestros anfitriones y a Ricardo. Muchas gracias. Digo lo propio. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.